Estos 8 remedios caseros eliminan la caspa y el hongo capilar de manera rápida y natural. Por culpa de la caspa, ¿has dejado de usar esa ropa negra que tanto te gusta? ¿Sientes vergüenza cada vez que alguien te mira el cabello? Dile adiós a esos problemas con estos 8 remedios caseros que eliminan la caspa y el hongo capilar de manera rápida y natural. En este video encontrarás una gran variedad de opciones para que te libres de una vez por todas de esa estresante condición que a todos nos ha afectado en algún momento de la vida. Y al final, te dejaremos un interesante link a otro de nuestros videos para que cuides tu salud de una forma inteligente y natural. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y comparte este video con todos tus amigos para que más personas se enteren de este. También conocida como pitiriasis, es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de escamas o láminas blanquecinas en el cuero cabelludo. Se conocen tres tipos principales de caspa, la caspa grasa y la seca, que se producen por un microorganismo llamado malacesia, y un tercer tipo de caspa, que se presenta por psoriasis. Las causas de la caspa pueden tener su origen en tu tipo de piel, si es irritada o grasosa, eres un buen candidato para padecerla. Además, usar poco champú o uno que no te favorezca, puede crear un hongo llamado malacesia, el cual vive y se reproduce gracias a la grasa de tu cuero cabelludo, y si no se trata, puede crearte grandes problemas, desde afectaciones estéticas hasta la pérdida parcial del cabello. Generalmente, los problemas de caspa aparecen en la juventud, y continúan hasta la adultez. Estadísticamente, los hombres son más proclives a tener este problema, pero no por eso, las mujeres y adultos mayores están exentos de complicaciones. En algunos casos como el Parkinson y enfermedades del sistema nervioso, la caspa es una consecuencia de la enfermedad. Si quieres conocer una buena cantidad de soluciones para este problema, no te pierdas estos 8 remedios naturales. 1. Aceite de árbol de té El aceite de árbol de té es un subproducto que se extrae de las hojas de una planta australiana llamada melaleuca alternifolia, que proporciona muchos beneficios para tratar problemas de salud, pero también es utilizado en el campo de la estética gracias a su composición química de terpenoides, eucaliptol y ochocineol. Dichas sustancias lo convierten en un antimicótico natural, muy efectivo para tratar los hongos que nacen en el cuero cabelludo. Para realizarte un tratamiento con este remedio, colócate unas gotas del aceite de árbol de té en el cabello húmedo y limpio. Con las manos, espárcelo en tu cabellera. La cantidad dependerá del largo de tus hebras. Deberás masajear el cuero cabelludo e ir extendiendo el masaje hasta las puntas. Déjalo actuar alrededor de 20 minutos y luego lava tu cabello como acostumbras. Otro método es colocar unas 15 gotas en tu champú y dejarlo por lo menos 10 minutos al momento del baño. En los niños, este aceite es muy eficaz para eliminar las molestias que producen los picores y la inflamación por causa de la costra láctea. 2. Aceite de Coco Nadie discute las propiedades hidratantes del aceite de coco. Es muy efectivo para el tratamiento de la caspa, ya que contiene antifúngicos naturales, es decir, sustancias que combaten los hongos y, por otro lado, resulta ser un poderoso antimicrobiano que reduce la picazón, irritación y la descamación propias de la enfermedad. Para aplicarlo en tu cabello, vierte una pequeña cantidad de este producto en tu cuero cabelludo y masajealo para que llegue hasta los folículos. No olvides que también debes aplicarlo en todo el cabello para hidratar la melena. Al final, cubre la cabeza con un gorro plástico por media hora y sácate el aceite con abundante agua y champú. 3. Aloe Vera El aloe vera es uno de los productos más usados por la industria farmacéutica y cosmética, que han redescubierto las múltiples formas en que esta sustancia natural ayuda a la piel y, en este caso, al cuero cabelludo. También conocido como sábila, sus hojas emanan un líquido viscoso que, si lo aplicas directamente a la piel, actuará como antifúngico y antiinflamatorio. Usarla regularmente te ayudará a controlar la caspa y fortalecerá tu cabello lastimado. Puedes cortar una hoja de sábila, quitar la corteza y usar los cristales directamente en tu cabellera o licuarlos para agregarle un toque natural y saludable a tu champú de confianza. 4. Vinagre de manzana El vinagre de manzana es excelente para luchar contra la caspa. Entre sus beneficios más destacados, está el de ser un buen desinfectante natural, además de tener propiedades que combaten las bacterias y los hongos. Úsalo diariamente para evitar la resequedad de tu cuero cabelludo y aliviar la comezón e infecciones que pueden llegar a atacarlo. El modo de aplicarlo es agregándolo a tu champú. Bastará con poner en él unas 4 cucharadas y empezarás a ver los efectos en los primeros días, ya que el vinagre de manzana es muy eficaz para eliminar células muertas y balancear el pH de la piel. 5. Aspirina La aspirina tiene beneficios que realmente llaman la atención. No solo sirve para el sistema circulatorio, sino que puedes usarla como un poderoso limpiador para deshacerte de problemas capilares asociados a las bacterias y la resequedad del cabello. Si quieres enfrentar la caspa, puedes tomar algunas pastillas y pulverizarlas en un mortero. Luego, agrega un poco de champú para convertirlas en una pasta que pondrás en tu cabello por 20 minutos, masajeándolo de vez en cuando. Al final, retírala con abundante agua a temperatura natural. 6. Cápsula de Omega 3 La caspa es uno de los principales problemas que causan la pérdida del cabello, pues debilita la raíz de los folículos pilosos y debilita las cebras haciéndolas cada vez más finas. El Omega 3, que se encuentra en algunos alimentos como los pescados grasos, tiene la propiedad de mejorar la irrigación sanguínea que suministra los nutrientes a los folículos pilosos. Por esto, el consumo de esta sustancia, ya sea en alimentos o en cápsulas, te ayudará a eliminar problemas con tu cabellera desde adentro. También puedes añadir el contenido de una cápsula de Omega 3 a tu champú para hacer llegar este poderoso nutriente a tu cabello cada vez que te laves la cabeza. 7. Bicarbonato El pH de tu piel es un factor muy importante en los problemas de la caspa. El bicarbonato actúa directamente sobre el pH y es un poderoso esfoliante para remover las placas que se forman sobre el cuero cabelludo. Además, tiene propiedades antisépticas que liberan de bacterias tu cabellera e impide que se formen más acumulaciones microbianas en la piel. Añade un poco de bicarbonato a tu champú de costumbre y masajea el cabello durante algunos minutos, luego retíralo con abundante agua a temperatura ambiente. 8. Aceite de oliva Negar los muchos beneficios del aceite de oliva es como tratar de impedir que el sol salga por el este. Ha sido usado para mejorar la salud desde tiempos inmemoriales, pero para el cuido de tu cabello es especial porque hidrata tu piel y eso impide la aparición de la caspa. Si añades un poco de aceite a tu champú o lo aplicas directamente en tu cabellera antes del baño, en menos de una semana obtendrás resultados sorprendentes. Si te ha servido este video regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para que recibas una notificación cuando subamos un nuevo contenido, científicamente pensado para tu salud y bienestar integral. Y nos despedimos con una frase de Jill Scott, para mi el cabello es un accesorio, el cabello es joyería.